Hola que tal, soy Roberto Jiménez Velarde, mejor conocido como Mantis en el mundo chinelero y próximamente estaremos con mi amigo Teacher TV, gracias Están haciendo exactamente que nos unamos Yo quiero que le brinden un fuerte aplauso al señor Alejandro que es el de Facoya con la banda, Alejandro Y si no lo ven en las cámaras es lo que está tocando Muchísimas gracias Que le brindamos un fuerte aplauso a mi secretario, a Hugo Vente aunque seas de este lado, hagas la toma de este lado, mi secretario Y al subpresidente, pues Teacher Junior Vente de este lado, aunque sigas en la banda hermano Somos cuatro personas En estas cuatro personas estamos colaborando y haciendo que lleguemos hasta lo más profundo Con el lazo, la hermandad y la unión del grupo de Chinelo Sin diferenciar a nadie y aceptando en una inclusión completa a todos y cada uno de ustedes Un fuerte aplauso y una diana, maestro, si eres tan amable Ya tenemos el sexto, 20 de Chinelo Esa era el pendiente en las redes sociales Y quiero invitarlos a que se sigan uniendo, sigan trayendo un arbolito y semblemos todos Y como agradecimiento al doble gesto de esta grandísima convivencia Les pido a continuación que se damos solamente a los chinelos En este primer set musical, voy a llamarlo así El espacio solamente a los chinelos Ya en los siguientes entramos todos Para que podamos apreciar Y a través de los que están grabando Demos y proyectemos al mundo entero Lo que es exactamente Nuestra costumbre Nuestra tradición Y nuestra alma Gracias a los artesanos Gracias a los artistas Al muralista Gracias a quien nos invitó Gracias a todos y cada uno de ustedes Soy José Antonio Pérez Reyes, el teacher Y en agradecimiento ¡Que venga el ring para el chinelo! Lo que todo comenzó como un juego Ahora es una realidad Ahora es una realidad La evolución La lucha Y el esfuerzo que hemos hecho Para crear un concepto diferente ¡Está con Dijerde! ¡Está con Dijerde! Y el esfuerzo que hemos hecho Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.